La Secretaria de Cultura, licenciada Marina Agolé, nos comenta acerca de las actividades de verano que lleva a cabo la Secretaría y de las gestiones que se realizan en apoyo a la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Bueno, aquí estamos para invitarlos a lo que estamos haciendo en esta movida de verano para dar un poco de actividad cultural y recreativa en estas noches. Hemos empezado con lo que es Cine Bajo las Estrellas, la segunda edición. Y realmente contentos, con gente que se acerca o desde sus autos o a sentarse en la plazoleta y comparte una noche de cine entre amigos. Ayer se proyectó Las Ineses, nos queda el jueves que viene el peor día de mi vida y el martes próximo el juego. Así que siempre a las 22 horas, martes y jueves, en la plazoleta General San Martín, se van a encontrar con la pantalla y con la proyección de una película para pasar una noche diferente. Y se ha sumado a este proyecto de verano la entrenadora de fitness y profesora de Zumba, Jessica Cicini, quien va a dar los dos miércoles que tenemos a continuación, hoy y el próximo miércoles, unas clases de Zumba al abierto para que se sume todo el mundo a partir de las 20.30 en la plazoleta General Belgrano. Esto sumado a las diferentes actividades que venimos desarrollando, sumado también a lo que hay turísticamente con la Laguna Caquel Huincul, que va a haber un encuentro de kayak el día domingo, un taller de kayak. Marcelo está buscando diferentes kayak para que le presten para tener equipamiento. Y quien lo desee ir, subirse, va a tener el técnico y las personas preparadas, como Marcelo del Pino, para dar un taller, una clínica, podemos decir, de kayak, el domingo próximo. Domingo próximo es 28, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en la Laguna Caquel Huincul. Esto en cuanto a la parte turística que tenemos para disfrutar los maipuenses, un lindo predio, bien mantenido y un espejo de agua, realmente manteniendo un lindo caudal de agua durante este año. Y con la posibilidad también de pescar. Bueno, en cuanto a la fiesta del Carnaval, que se nos aproxima, la fiesta de todos los maipuenses, esta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que estaremos viviendo del 8 al 12 de febrero en Maipú, hemos trabajado en conjunto realmente a la comisión, hemos podido conseguir del Ministerio de Cultura uno de los espectáculos que va a estar en las noches de Carnaval, especialmente en la última noche, con el grupo Mano Arriba, para que toda la juventud baile a su ritmo y se divierta, cerrando lo que es esta fiesta tan arraigada en todos los maipuenses, tan querida, porque realmente es el momento donde toda la comunidad se aúna y se junta. Junto al Ministerio de Turismo hemos trabajado un subsidio, que primero era un cierto dinero y se ha ampliado un poco, porque hemos conseguido a través de ellos todo lo que va a ser la parte del escenario y la parte de baños químicos para poder asistir en todo lo que es esta fiesta. Esto en cuanto, desde la Secretaría de Cultura, también ayudar y colaborar con lo que va a ser la noche de folclore, con dos artistas que van a estar en el escenario, cerrando, uno va a estar antes y otro va a estar cerrando, ya lo alargarán en programas y voy a dejar el anuncio para la fiesta del Carnaval, pero realmente poder colaborar y ayudar como se viene haciendo hace ya muchos años en lo que es la noche de folclore. Y bueno, nuestro Intendente Matías Rapalini permitió esta ayuda también, así que dos de los artistas van a ser brindados por la Secretaría de Cultura de este municipio para el disfrute del folclore en esta noche de jueves del escenario Hugo Rodríguez, que también cala profundo en toda la gente tradicionalista de Maipú y homenajea a este folclorista maipuense que hace años ya partió anticipando el destino. Siguiendo con las tareas de verano y tratando de aprovechar este espacio, este impas que hay de talleres y de actividad por ahí en lo que existe internamente en las aulas de la Escuela Manuel Belgrano de Arte, porque se dio un taller también, que aprovecho a decirlo, de torno, pero se hizo todo en el ambiente exterior y bueno, se está aprovechando a pintarla, ponerla, adecuarla para el inicio de las actividades a partir del mes de abril que iniciará todo el proceso de talleres. En la Escuela de Arte de Maipú se dan alrededor de 30 talleres, realmente una amplia gama de actividades para que los maipuenses se acerquen y encuentren una posibilidad de desarrollo artesanal para su vida, para su familia. Así de la misma manera estamos también arreglando junto al equipo de obras públicas y poniendo en condiciones el Salón Leopoldo Marechal, que realmente tenía una necesidad en la parte de escenario, de cambio de bambalinas, de fondo de telón, de limpieza y de pintura, y bueno, se está llevando a cabo todos estos arreglos a cargo de la gente de obras públicas. ¡Gracias!